Desde el comienzo mismo Atlético Mineiro trataba de cuidar la pelota, pero miren lo que pasa en esta salida defensiva. Leo Silva se la entrega a Marcos Rocha, es pésima la devolución hacia atrás. Lisandro López intuyendo que podía llegar a haber un error allí, anticipa al central. Con alguna dificultad termina robándole la pelota, quitándosela, con el pecho dominándola dos veces. Hasta que esta baja aguanta al central y después cruza con este remate de zurda. No tan potente, pero sí lejos del alcance del arquero Víctor para poner el partido 1 a 0. Cuando ni siquiera habían llegado, el que se insinuaba mejor era Mineiro, pero el que golpeaba era Inter. Gran giro de Prato defendiendo la pelota, buen pase hacia atrás. De Dátolo no puede en primera instancia, el atacante argentino por el cierre defensivo. Y tras el rebote el que llega de frente es Douglas Santos. El lateral que jugó por la izquierda, pero que definió de derecha, quedando perfilado, aprovechando ese espacio que quedaba. Entre tres jugadores del Inter no es buena la visión que tiene el arquero Alisson, tampoco es muy buena la reacción del arquero. Que después tuvo una muy buena tarea en el segundo tiempo. Minuto 16 del complemento, acababa de ingresar D'Alessandro. Lo primero que hace, enviar ese tiro libre hacia la cabeza de Alan Costa. Frentazo del central y segundo cabezazo en el área, igual a gol. Igual a gol de Inter, igual a gol de Valdivia. Primera intervención en el partido del mediocampista ofensivo, que así volvía a poner en ventaja otra vez al conjunto de Porto Alegre. El esfuerzo volvía a caer en manos del conjunto local. Inter se defendía, cuidaba, dosificaba los esfuerzos y aguantaba como podía. Hasta que, después de un cabezazo en el palo de este mismo jugador, de Leo Silva, la jugada terminó en un lateral. De allí se originó el centro, uno y mil rebotes, sin que lo pudieran sacar los jugadores del Inter. Y después del último rebote, y tras un yerro, Leo Silva, así de sobrepique. Y con este derechazo, vence a Alisson en el cuarto minuto de tiempo adicionado. Dos a dos en la ida, Mineiro e Inter. ¡Gracias!